En conferencia Osvaldo Ávila Tizcareño, dirigente en Zacatecas de la Organización Social Antorcha Campesina, dio cuenta de los adeudos y compromisos que la autoridad estatal mantiene pendientes hacia con esta organización, los cuales y previo al cierre de la presente administración, espera no se vean interrumpidos en su futura materialización. En el caso del gobierno del estado, está pendiente algunas acciones que tienen que ver sobre todo con la Secretaría de Desarrollo Social, que tienen que ver con algunas acciones de vivienda y que tienen que ver también con algunos programas que nos preocupa que se dejen encaminados. La ejecución del presupuesto, como todos ustedes saben, se hace de manera anual. Entonces, ahora nos están argumentando en algunas dependencias que no se van a poder ejecutar porque ya están en el cierre de ejercicio, pero la programación está para todo el año. Entonces, estamos preocupados, estamos esperando una entrevista con el secretario de gobierno porque tuvimos una y después de ello se nos ofreció que nos íbamos a volver a reunir, pero en caso de que no se materialice en los próximos días, vamos a regresar masivamente a solicitar atención a las demandas porque nos parece que tenemos que dejar por lo menos asentados algunos compromisos, algunos expedientes para que sean asumidos por la nueva administración. ¿Cuántos y cuáles programas están en un día? Tiene que ver sobre todo con obras de electrificación, con obras de agua potable, con obras de pavimentación y con el asunto de vivienda, que desde nuestra óptica son asuntos muy elementales, son programas que deberían de seguir de manera ordinaria independientemente del cambio de gobierno. Con imágenes de Hugo Leandro para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.